Y la plata que en verdad. Aló, seis treinta y nueve minutos, seis tropicas. ¡Chancho! ¡El cerdo redondo! Al que hay que mandarle un mensaje como de pues ánimo es al humorista Hassam. Hassam es la persona de la que nos estamos refiriendo ahora porque su matrimonio llegó a su fin. ¡Ay, esa! Pues de dieciocho años con chicos a bordo además. Con dos niñas espectaculares, muy talentosas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pide Hassam? Me imagino que él empezó a dar declaraciones en otros medios. Empezó a decir como, mire, no sé, pasó esto y empezaron a hablar mal del tema, como atacarlo. Entonces el tipo se cansó, de hecho hace un video en las redes sociales, es muy extenso, no se los vamos a pasar porque es un video con él. No, pero páselo, ni siete minutos. No, son dos minutos, aquí le hago el resumen. Es el video más largo que ha subido Hassam. Pero Hassam dice, yo ya no quiero más chismes, no quiero que malinterpreten lo que ha pasado. Yo de frente les voy a decir, la relación se acabó. Se terminó. Yo ya no estoy con ella, estoy con el cuidado de las chicas. Y por favor, no se le metan al Instagram o a las redes, a mi compañera, porque me imagino que hay fans, fans así de Hassam que las están insultando a ella. Ay, que por qué lo dejó. ¿Por qué lo dejó? ¿Qué es lo que le pasa? Que por qué se fue a Miami allá con la esposa. Pero, pero venga, yo vi el video completo también y en una parte del video, Hassam dice que fue a raíz de una infidelidad. Señor, que hubo de todo, que hubo de todo. Que hubo de todo esa noche. Que además, digamos que él la trató mal, o sea, no la trataba bien, que él la agredía, que la trataba mal y que ella no tenía por qué aguantarse. Chumir el error, oye. Claro, no está bien hacer ese tipo de cosas, no está bien. No, yo le dije, con esa vieja no salga y no con nadie la agredía. Pero, pero reconoció su error y lo reconoció públicamente y muy seguramente hoy está acarreando las consecuencias de haber violentado a su esposa, de haber sido infiel y él mismo. Le habló que era el celular y todo. Textualmente él dijo, la maltraté. Dice, hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero. Y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante, cierro comillas. Está perfecto que el man asuma lo que le pasó con responsabilidad, pero, por eso digo, eso no es indicativo de que otra persona X vaya y se le meta las redes a la otra y la insulte. Entonces, por favor, para él. ¿Sabes qué? Yo lo tenía en un pedestal. Era un pedestal. Otro, yo nunca lo tuve en un pedestal. La gente está miértole de verdad. No, pero Luchito, entendamos, el hombre está sufriendo. Yo estoy haciendo esta sección como para aclarar las cosas y usted ahí como siempre echando caña, Aña. No, caña, no. Yo estoy comentando. Digo que es muy valiente uno a aceptar sus errores y todo. Respete a su colega. No, yo sé. ¿Cree que también le metan la mano? No, no, tampoco. Y él está triste, bueno, además de las separaciones, porque con la mujer que tuve esa noche, y le está embarazada y es Marcea, huye de Kenney, yo la conozco. Uy, no. ¿Qué quiere decir Luchito? Para mediarle Luchito. No, le dicen la vampireza es loca en la nalga y la cabeza, huye. Por favor. Pero fue con Rogelio. Fue con Rogelio. De verdad que es un personaje ficticio el que fue infierno.